Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El gordo sacó todo Ya sacaron cagada, no parecido Eh, gracias por haberme llevado esto Ya, solamente vengo a rimar Los dos camoceros, la diferencia que tengo físico pa' mostrar Cuanto va diciendo mi amigo, el avalancha Improvisación de unión y nunca lleno su cancha Para mostrarte esto viene que ya va Solamente amigo vengo, yo soy un santafecino En el cancioncillo dice ser un sanantino Y yo soy chefe killer, me convierto en un asesino Para mostrarte, la rima viene ya compleja Si no tenés ayuda, entonces llámala a tu vieja Me siento como chefe killer con sudada Porque hoy te voy a cortar la sonrisa de oreja a oreja Cuando viene mi amigo que te va a mostrar Solamente vos diciendo, esto sale improvisado Esto que ya suena es la condena Tiene una cadena, te va a servir para cuando termine escondado Callate ma' brother, que tus rimas se frían No lo puedo hacer ma' brother y mis venas se enfrían Porque te dice que tiene más físico Pero en la batalla no sirve, esto es psicología Te agarro hermano y te hago enloquecer Entre los locos y los locos, los brother lo voy a poner No sé ni que playero coloco este donde va a ver Que esta es la muerte si no vas a entender Porque ahí quiere decir la verdad que va pa' atrás Como un cacrejo se logro de pero no da el rap Porque este es exigno todos los pocos Y te dice que hoy tu millarán y en tu cuarto te suicidarás En serio hermano y sales en tercera Tengo mis arqueros que apuntan a tu pecho Porque me parece que te vuelas como un avión Y eres un pedón Ya Se bala Dale, dale De cancerero Yo, 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 yo Dale 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 No me importa Para mi no se abren las puertas De este topo me copo, brother Y esta media suerta Porque Dice la verdad que no esta cierta No se cagarro, brother Y esta es completa No se que va a decir Pero se me iba por ahí Como tu talento, brother Contra mi no sabe elegir El bien y el mal Pero que vas a decir Si sabe que la muerte y su pasión va a predecir Entonces lo largo Esto es freestyle puro Lo tuyo una escritura Pero de un verdugo Quiere vos matarme para mi Que esto es lo oscuro Matarte como tomarme un jugo En verano, hermano Quiere que ya te diga A tu grano Dice, brother Que no tenes ni una amiga Porque creo da vergüenza ajena Sobretodo tu Vida Tienes visión No, la verdad No, la verdad Que no tenes ni una amiga Pero tu amiga Mi amigo Ahora anda con la tuya Cuando el chaval viene y está condenada Me trabe, me siente Converse de vuelta Voy a empezar Cuando venas diciendo Mi amigo te va a mostrar Solamente tus rimas que no... Ya conocieron Él dice que mamá dispararon una flecha, los trochanos tenían flecha y ahora se extinguieron. No te entendiste, viste que te va a mostrar, solamente si nos viene la rima ya te desgocha. Le quieres tirar a este Pancho, lo tiro a la hoja y vas a ver como hació toda la antigua trocha. Cuando te viene para mostrar, amigo, solamente voy diciendo la rima se encaja. Porque se quema con esos flechas, tiene pilcha nueva, porque trabaja, trabaja, pero haciendo pete. ¡Tres, dos, uno!